Todos ubicados, partieron. Por fuera Madame Bridge en la delantera más abierta, Sabora Victoria toma el primer lugar twice por una cuarta línea. Va tomando el primer lugar, a mi madre pasa el segundo, Chiruzón por Ropalos en el tercero, a cuarto. Y va pasando al segundo, Sabora Victoria, tercero, Chiruzón, cuarto a mi madre. En el quinto Razam, el sexto lugar, viene corriendo Misionero. Séptimo puesto Níker, el octavo, fíjate cabro, pasan los 800. El noveno lugar es para Océano Mágico, el décimo nocturno. Mítico Galán viene en el último a medio cuerpo. Están girando la curva, twice en la delantera, segundo Sabora Victoria. Ahora dos iguales al entrar a tierra derecha, el tercero a mi madre, cuarto Razam. Ahí te pasa el tercero, Chiruzón por Ropalos en el quinto, en el sexto Madame Bridge. Séptimo, fíjate cabro, el octavo, Níker, el noveno para Misionero. Sabora Victoria, llegó la delantera, segundo Razam a medio cuerpo. Ahora pescueso, Madame Bridge por fuera, 150 metros finales. Están tres casi iguales en el cuarto, twice. Cien metros para el disco, Razam sacando ventaja sobre Madame Bridge. Tercero Sabora Victoria, Razam tres cuartos cuerpos. Y gana Razam por medio cuerpo, segundo Madame Bridge. El tercero Sabora Victoria, cuarto. Misionero, quinto Níker, sexto twice. Séptimo, nocturno, el octavo, Mítico Galán. Noveno, Océano Mágico, décimo, Chiruzón. Penúltimo, fíjate cabro, en el último, a mi madre. Penúltimo, fíjate cabro, en el último, a mi madre. Cien metros, fíjate cabro, en el último, a mi madre. Penúltim, fíjate cabro, en el último.